¿Por qué soy como soy sin razón me desprecias? ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con tanta ternura ¿Por qué soy como soy sin razón me va tu cariño? ¿Por qué no hice dinero en el mundo más tarde rotando? Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que este amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se abordan y así somos nuestros Pa' poder olvidar esta pena tendrán que matarme Si de veras te vas me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta mejor me la escribas Este adiós corazón te lo digo mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida